¡Suscríbete al canal! El lugar donde viene el placer a morir, la suerte a perderse y el amor a matarse. Todos estáis aquí para expiar vuestros pecados, para suplicar, para gozar los últimos placeres terrenales, hasta lograr vuestra extinción. Seréis una mota de polvo que se eleva en el aire y, plop, se desvanece para siempre. Pero no recordéis, no sintáis lástima de vosotros mismos, porque todos somos marionetas, movidas por la misma mano que ahora nos deja caer. Pero no recordéis, nosotros cortaremos vuestros hilos, os liberaremos, para poder caminar juntos hasta el fin de la luz. Cogeos todos de la mano, ¡la eternidad está a punto de empezar! Pero permitan que les presentemos a nuestras adorables damas de compañía, ¡Denise! La maravillosa muerte, terror nocturno, nuestra amante definitiva. Pobres mortales, abrazadla sin miedo. ¡Denise agarrará vuestra cintura, os besará en la boca! ¡Será irresistible! Probad su dulce sabor amargo. ¿No os parece la mujer de vuestra vida? ¡Y aquí está Ninet, la despreciable enfermedad! ¡Ninet será todo dolor que sintáis! ¡Cualquier síntoma lo hará vuestro! ¡Ninet es una fantástica actriz, interpreta a perfección todos los papeles! ¡Tisí, sífilis, tuberculosis, cólera gonorrea, dipteria y halitosis! ¡Todos vuestros males serán realidad! ¡Ninet será vuestra más pegajosa compañera! ¡No os dejará solos ni un segundo! ¡Y aquí viene la maravillosa decepción! ¡La fantástica Juliet! ¡La maravillosa decepción romperá todo a vuestro alrededor! ¡Os llenará de ilusiones y vagas esperanzas! ¡Os elevará hasta la más alta expectativa! ¡Y una vez allí, en lo alto, abrirá su mano y caeréis junto a ella para damer sus pies! ¡Os abrazaréis a ella! ¡Sufriréis! ¡Pero quién viene aquí! ¡Podéis oír los llantos, los gritos ahogados! ¡La rabia es nuestra maravillosa desesperación! ¡La explosiva Colette os quebrará como un junco seco! ¡Os pisará como una espiga muerta! ¡Conseguirá hundiros en un llanto perpetuo! ¡Abandonad cualquier esperanza! ¡Porque Colette es la amante del miedo! ¡Y aquí viene la mejor, la única, la sensacional! ¡Hastío, vacío, depresión! ¡Tantos son sus nombres como sus habilidades! ¡La más traviesa! ¡La más juguetona! ¡Vuestra desesperación es su perversión! ¡Vuestras ganas de morir, su diversión! ¡Una sola caricia de ella! ¡Y para vosotros, nada nunca será suficiente! ¡No queréis estar en ningún lugar! ¡Nada tendrá sentido! ¡Pero no le supliquéis! ¡Depresión es muda! ¡Es surda! ¡Es ciega! ¡No servirá de nada! ¡Y quién no conoce a nuestras adorables y constantes crisis y ansiedad! ¡Venid! ¡Venid con nosotros a jugar! ¡El espectáculo va a empezar! ¡Impíos, descreídos, erráticos, pobres, melancólicos, ilusos y artistas! ¡Todos sois bienvenidos! ¡Y todos vais a entender muy pronto la inagotable agonía de nuestro cabaret! ¡Gracias!